Viejas prácticas del Partido Revolucionario e Institucional siguen cometiendo la actual administración que preside José Esquivel Vargas Chacmesh en el municipio de Felipe Carrillo Puerto. Programas del índole social, únicamente se entrega hacia activistas y no a quienes realmente lo necesitan, en este caso a quienes son filiales al PAN y el PRD. Ahora fue en el poblado Poliuc en donde predomina la inconformidad ciudadana. Hermilo Santos fue uno de estos que condenó la manera de cómo el presidente municipal le falló a su gente con programas de cuarto digno, en campaña garantizó que los programas llegarían sin importar filiación política, pero una vez siendo presidente, gobernaría para todos, pero esto tal parece que se lo olvidó por completo. Ya no regresó y ahorita lo mismo que están haciendo con las láminas, no más para su gente, activistas, le llega y como hace el PRI, vino a los baños, no más a los activistas se le dio. Igualmente ahorita es la misma cosa que está haciendo. Ahorita el campo, los campesinos también no le están dando nada de proyectos para el campo. No conforme con condicionar los apoyos mediante sus activistas, también les falló a los de la comunidad con el domo que se comprometió a edificar durante campaña y hasta ahora no hay indicio de hasta cuando se va a edificar. El domo dijo a la gente cuando está en campaña que lo primero que va a hacer es el domo para que cambie la imagen de Poliuc, pero Poliuc siempre está como siempre. Ya pasó tiempo y hasta el domo ni se está mencionando ahorita. Poliuc es una delegación de Felipe Carrillo Puerto, es la imagen del municipio por ubicarse en la franca entrada. En él, poco más de 2.000 familias viven y en su momento confiaron en José Esquivel Vargas Chacmesh, creyendo que quizá mejoraría la situación, habría un cambio propositivo y finalmente nada de esto ocurrió. Para Canal 10 informó Juan Ojeda